La finalizaría, ¿no? ¿Qué tiempo lleva? Pedirle más, pedirle más. ¿Qué tiempo lleva? ¿Qué tiempo lleva? ¿Acabamos ya? ¿Acabamos ya? ¿Quieres otro tema? Vamos bien, tío. Yo no digo nada. La próxima vez voy a salir con unas pistolas, unas catanas y todo aquí amenazarnos, ¿verdad? Para decir que hay que antes más temas, ¿verdad? No sé. ¿Hago otro tema hoy? ¿Otro tema más? Bueno, ponme el del visitante y el de los últimos. Creo que es hoy el cuarto por detrás. Me dicen que diga que las cervezas allí están a 50 céntimos. Las promociones ya serían dos por una, ¿verdad? A 50 céntimos. Sube ese, sube ese. Sube ese aquí. Y vamos a tarde. No es con lo fuerte, ¿eh? Vamos. Ya. ¿Quién es? Es el visitante. Historia de su casa es vida de un emigrante. Sabre que le hierve por el coraje bastante. Vida de retratos y los frijos de la imagen. ¿Quién es? Es el visitante. Historia de su casa es vida de un emigrante. Sabre que le hierve por el coraje bastante. ¿Quién es? Es el visitante. La patria marcada por el hambre, a falta del calor de una estados, el sitio abre, que se ve la capa de la gestión. Marcos y no menos, es suficientes, sufrían en marchas. Vida de coro, se rechora sin puras, trazo. Vadas pisadas, sin ideas claras, en mi vaga, buscando mañana. Tú eres a la que no albada. Es el día, saca fuerzas de la nada. Es el día que suelva los días, siendo el reto de tu ser. Proceda a las patias, que vendan en contra las ruedas. De chándoles, cada cambio a sus ojos, y rabia en su herida. No tiene ayuda, la angustia, el resto son chiquitos, el reto se rechora. Mucho por deseos, pero en el mar. El estrés libre ha sido contra un niño que sufría, que no era destino. Con los dos emotivos pensamientos impositivos. Se repita a los brazos, como el mar divino, asesino, el mar es frea. La partida al punto de salida, en la orilla de fe, la desconocida. El desinsaber, contrajo de su vida. Conocerle de futuros, pero proyecta la partida. El desinsaber, contrajo de su vida. ¡Gracias! 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 ¿Quién es? ¡El Diskante! intellSTUZA Bueno, de noche, se igraja, señores Muchas gracias por estar Northern Se ve solo avraico Me pido gracias, tío Esto es increíble Joder, macho Que no, ya Ya no perdemos más, ¿eh, no? Joder, tío Esto es... A ver, decime Decime el que estoy haciendo A pedirse a él A ver, a ver, a re De la carta blanca No te escondas No te escondas No te escondas, no, no A ver, todo el mundo A ver, todo el mundo A ver, este hombre Hace un gran trabajo hoy A mí también quiero que Venga el trabajo Hace este hombre Otra vez, ¿eh?